Bueno, pues quisiera decirles que va a ser una exposición un poco difícil porque lamentablemente los conceptos del psicoanálisis, seguramente los de todas las aproximaciones lo son, pero quizá aquí se requiere como muchos antecedentes. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Elegí primero esta pequeña cita que me parece que representa lo que quisiera decir a lo largo de estos 15 minutos. Dice, desde el vínculo social pasando por el sujeto social, todos los problemas de carácter social experimentan una relectura a través del saber del inconsciente, pero precisamente esto sólo cobra sentido en el telón de fondo de una genealogía de la cultura. Esta es una cita de Azun. Me interesaba señalarla porque la apuesta del psicoanálisis es la de incursionar en la cultura basándose por supuesto en sus síntomas y a la vez dando un aporte para hacer hasta cierto punto una lectura que permita alivianar, si se puede decir, estos síntomas del malestar. La siguiente, por favor. Ah, bueno, perdón. Antes de explicar esto, rápidamente diría que quizá nos preguntamos por esta idea del inconsciente y tendemos a pensar en viejas historias y prejuicios sobre el psicoanálisis que lo localizan como un constructo hipotético situado en quién sabe qué parte de la mente, ¿no? Y esto es definitivamente falso. Quizá lo que sí sea muy importante destacar ahora es que el inconsciente es un concepto que tiene que ver con el lenguaje. El inconsciente es el discurso del otro, quiere decir el discurso del gran tesoro de los significantes que componen el lenguaje y la cultura. Entonces, esto es importante porque si no tenemos una teoría del lenguaje, definitivamente no podemos entender el inconsciente, ¿no? El sujeto del inconsciente es el sujeto del lenguaje, es el que hace vínculo, que hace vínculo social y que el psicoanálisis en particular, a diferencia de las ciencias sociales en general, se ocuparía de la índole inconsciente de ese vínculo social. Bien, el psicoanálisis y la educación comparten la problemática del sujeto y su malestar en la cultura. Ahora en algún momento hablaré de qué es eso de malestar en la cultura. La educación históricamente tiene por misión la socialización, la transmisión de valores y conocimientos en el marco del proceso de civilización y el punto central es el vínculo educativo, que sería una de las formas de la social privilegiadas, ¿no? Al psicoanálisis le interesa la educación porque es uno de los principales lugares de la demanda social sobre el que se erigen tanto el ideal cultural como el discurso pedagógico. La siguiente. Para el psicoanálisis, bueno, básicamente es lo que decía, ¿no? La educación es una dimensión privilegiada de la constitución de la cultura, pues representa uno de los ideales sociales y de identificación más importantes del sujeto con la civilización. La siguiente. La puesta en relación del psicoanálisis con la educación es resultado del encuentro del propio psicoanálisis con la dimensión cultural. Es decir, aquí me interesaría decir que el psicoanálisis surge precisamente en la cultura y por la cultura, no es un campo de conocimiento que pueda pensarse como en relación al sujeto en abstracto, ¿no? No hay sujeto en abstracto. El sujeto es sujeto social, pero este ser social no implica que no haya procesos inconscientes. Sus orígenes más remotos pueden rastrearse en la obra freudiana, como en tres ensayos de teoría sexual, Totem y Tabú, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, el Malestar en la Cultura. Una necesaria contextualización del psicoanálisis en las ciencias de la cultura sitúa a la educación como el momento de la verdad práctica de la propia contradicción de la cultura, que se manifiesta con y por el síntoma. A ver, aquí sí quisiera aclarar que la idea, aquí es donde creo que podemos plantearlo, la idea es que hay un malestar en la cultura que es estructural, no es producto de los problemas de la época, de los problemas socioeconómicos, no es producto de eso solamente, ¿no? Sino que se trata de un problema de estructura. Cualquier época tiene un malestar en la cultura, en cualquier momento. Claro, este malestar desde un punto de vista social puede ser mayor, menor, esto depende de los criterios con que se califique, ¿no? Pero la idea es que lo que es estructural del malestar en la cultura es el síntoma. Es imposible ser sujetos, ser sujetos deseantes, estar atravesados por el lenguaje y no padecer síntomas. Y el síntoma es una forma de sustitución, es una forma de sustitución de algo que no ha sido formulado lingüísticamente y que aparece bajo la forma de un trastorno en el cuerpo o incluso en el discurso. Bien, el discurso educativo básicamente se construye en la lógica de una racionalidad, ¿no? Esa es la forma en que la educación opera. Construye una noción de sujeto de la educación que implicaría que el proceso de socialización esté determinado por la propia capacidad racional del sujeto. Y de esta capacidad racional dependería la solución a diversos conflictos y del aprendizaje mismo, ¿no? La siguiente. Hay un entrelazamiento entre el campo pedagógico y la psicología en donde la concepción psicológica propone al sujeto como sujeto unitario, incluso sujeto epistémico. Se basa en la noción de individuo, indiviso, indivisible. El psicoanálisis tiene una diferencia radical con esto y es que concibe al sujeto como un sujeto dividido. Y no es una división, esta división no es un problema, sino es precisamente la forma en que se hace alguien sujeto. La siguiente. Bueno, una crítica del psicoanálisis se dirige a la categoría de sujeto epistémico precisamente porque esta categoría implicó separar los orígenes del pensamiento y del lenguaje de lo social, ¿sí? Es decir, la idea, para que quede claro, de que el sujeto, el individuo pensado desde la psicología, posee ciertas capacidades, ciertas habilidades, que pueden ser promovidas psicológicamente, desde luego, ¿no? por las diferentes explicaciones que nos dieron las compañeras anteriores, es una idea que el psicoanálisis de ningún momento refuta, sino que se ocupa de lo simbólico, de entender por qué, desde el punto de vista del vínculo social inconsciente, estos procesos no funcionan. Es decir, ¿cuál sería la función de no aprender? ¿Cuáles serían las operaciones simbólicas que están detrás de una dificultad, no sólo para aprender, sino para relacionarse con los demás, etcétera? Se habla de un síntoma, ¿no? Sí. Bueno, nos saltamos, bueno, perdón, no nos la saltamos. Los primeros intentos de articulación del psicoanálisis con la educación intentaron objetivar los procesos, es objetivando los procesos inconscientes implicados en los procesos educativos y concretamente en las relaciones educador-educando. Introduce un dispositivo netamente analítico, basado en la técnica de juego, mediante la cual se pueden representar los conflictos del sujeto en el vínculo educativo, gracias a un proceso de simbolización con el que el niño distribuye tanto el amor como la angustia en nuevos objetos. Perdón, y antes de seguir con la siguiente, aunque no me dé tiempo de las siguientes, prefiero que esto, tratar de transmitir algo que quede muy claro, ¿no? Me gustaría mencionar el caso de una niña con la que trabajamos en las prácticas, en una primaria, y esta niña tenía una franca imposibilidad para aprender, por lo menos así había sido declarada, ¿no? Ella llevaba repitiendo tres años primero, tres años segundo, y no había manera. El día que yo tuve un primer acercamiento con ella, nunca voy a olvidar que le puse una resta, y decía que 452 menos 100, ¿no? Entonces, el resultado era alucinante, ponía cualquier cosa, cinco, ¿no? Y además volteaba a verme y con la sonrisa, pero de oreja a oreja. O la maestra decía, no copien, y ella lo primero que hacía era ponerse al lado del compañero. Este, robaba también, ¿no? Bueno, en fin, el caso era muy complicado. Esta niña tenía piojos, y parecía que los únicos piojos que se veían en la escuela eran los de ella. Estaba terriblemente estigmatizada, ¿no? Lo que quiero señalar es que cuando empezamos a trabajar, escuchando el discurso de los padres, escuchando el discurso de esta niña, fue muy claro que no había razón, ella no tenía ningún deseo de aprender, porque el deseo de aprender hubiera hecho un conflicto terrible con sus orígenes, con su medio sociocultural, ¿sí? Este, el padre, por ejemplo, nos dijo, a mí no me importa si ella no aprende, si no quiere seguir estudiando, la saco de la escuela. Ella es mujer y va para que la mantengan. Si fuera hombre, me preocuparía, pero no es, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo en este tipo de planteamiento tenemos que reconocer el deseo inconsciente o la falta de deseo al aprendizaje que no se puede forzar, ¿no? Entonces, el síntoma, justamente, reconocer el síntoma sería lo que propiamente, de lo que podrían beneficiarse los psicólogos, de reconocer este síntoma, de reconocer la función del síntoma e interrogarnos por la cuestión del deseo, ¿no? Este, sin deseo no hay aprendizaje. Podrán fallar todas las estrategias cognitivas y muchos procesos, pero, bueno, para poder echar a andar estos dispositivos cognitivos conductuales, etcétera, es fundamental también partir del deseo de aprender. Y este es el que hay que reconocer en esta perspectiva que nos da una complejidad, ¿no? Y este, como ya me queda muy poco tiempo, bueno, la siguiente, a ver si acaso puedo cerrar. Bueno, tenemos expresiones del malestar en la cultura, en la educación, pensamos que el problema educativo puede ser abordado como síntoma, ¿sí? Y no pueden ser pensados estos problemas al margen del malestar en la cultura actual. Por ejemplo, ahora se han popularizado diagnósticos de bullying, de cutting, que es esto de cortarse, ¿no? Y que los encontramos masivamente en las escuelas, ¿sí? Aparte de ser un fenómeno de masa que el psicoanálisis puede explicar muy bien, se trata de un síntoma colectivo, ¿verdad? Un asunto incluso de histeria colectiva, porque cuando nosotros indagamos las razones por las que las niñas se cortan, siempre en el discurso aparece que porque fulanita se cortaba y le dio alivio, ¿no? Siempre había un otro en el panorama, un semejante con el cual ella se identificaba, ¿no? Claro que esto no es la explicación, este es el mecanismo nada más por el cual se accede a este síntoma, ¿no? En fin, esto nos lo podemos saltar. Y... ¿Cuánto me queda? Dos minutos. Bueno, entonces voy a tratar de decir únicamente que el psicoanálisis trataría en una perspectiva profunda de interrogar por la cuestión del deseo, del deseo inconsciente, de la función del síntoma, de que podamos reconocer y acceder a saber qué hay detrás en el sentido simbólico, en el plano del deseo en un sujeto. Por último, pues, una brevisísima anécdota que plantea que hay una persona buscando abrir una puerta y no puede, ¿no? Entonces, porque no encuentra la llave. Y entonces se le pregunta, bueno, ¿y por qué buscas la llave aquí? ¿Aquí la perdiste? Y esta persona responde, no. ¿Y por qué la buscas aquí? Porque aquí hay luz. Entonces, un poco me sirve esta cuestión como para decir, el psicoanálisis pretende buscar no por el camino fácil donde hay luz, sino buscar. Esta es un poco la idea y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.